Cali 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 Calicho soy, un atreco de corazón Cali Calicho soy, orgulloso de mi país Cali Calicho soy, que tan difícil me hace muy feliz Embajador soy del Caliche, del Caliche salvadoreño Y créanme no soy tan chiche, me sé de P, de P a P a El Caliche salvadoreño Conozco el palabreo de todos mis paisanos De obreros y obreras y su Caliche que aquí los traigo en mis propias manos Yo me sé de memoria, mi tierra y sus paisajes Conozco su historia y sus personajes que han trascendido eterna gloria Cali Calicho soy, orgulloso de mi nación Cali Calicho soy, un atreco de corazón Cali Calicho soy, orgulloso de mi país Cali Calicho soy, que tan difícil me hace muy feliz Vamos a disfrutar del baile del Caliche salvadoreño Cali Calicho soy, orgulloso de mi país Cali Calicho soy, orgulloso de mi nación Cali Calicho soy, un atreco de corazón Cali Calicho soy, orgulloso de mi país Cali Calicho soy, que tan difícil me hace muy feliz Embajador soy del Caliche, del Caliche salvadoreño Y créanme no soy tan chiche Me sé de P, de P a P, el Caliche salvadoreño Conozco el palabreo de todos mis paisanos De obreros y obreras y su Caliche, que aquí lo traigo en mis propias manos Yo me sé de memoria, mi tierra y sus paisajes Conozco su historia y sus personajes que han trascendido eterna gloria Cali Calicho soy, orgulloso de mi nación Cali Calicho soy, un atreco de corazón Cali Calicho soy, orgulloso de mi país Cali Calicho soy, un atreco de corazón Cali Calicho soy, orgulloso de mi nación Cali Calicho soy, orgulloso de mi nación Cali Calicho soy, un atreco de corazón Cali Calicho soy, un atreco de corazón Cali Calicho soy, orgulloso de mi país Cali Calicho soy, fíjate pipi, me hace muy feliz A huevo, a piarse tachivo Y fue lule, la celeta maje, chunche, cholotón y yuyo Nene, música, y tiritanga Arriba el salvador Ya juro me trate con nuestro pueblo vivo Gracias por ver el video.